El proyecto Jardín Botánico Este espacio va a ser y seguirá siendo un espacio para todos los socorranos pero en esta oportunidad, gracias al interés que ha mostrado el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA queremos constituir, aparte del Jardín Botánico, en una escuela agroecológica que sea el sentir de muchas personas del municipio del Socorro que desarrollan sus actividades agropecuarias en producción de algunos animales, de algunos vegetales que vamos a aprender y que necesitamos realmente tener conocimientos no solamente empíricos sino también de conocimientos que nos dan muchos científicos que han hecho gran esfuerzo en decirnos y contarnos los beneficios de nuestra madre tierra cómo aprendemos a hacerla producir mejor cómo queremos que este espacio, más o menos de dos hectáreas podamos convertirlo en una granja experimental en algo en que demostremos de una vez por todas la importancia que tienen nuestros microorganismos la producción agroecológica, sistemas agroecológicos diversos y ese es nuestro gran sueño, convertir esta escuela de agroecología próximamente que el SENA tenga suficientes elementos de 50 de todas maneras vamos a hacer el recorrido cercano de que van a encontrar elementos, herramientas para poder ambientizar los reglamentos, los estudios que podemos hacer dentro de esta zona Se trata de un pequeño pedazo de tierra pero que encierra una gran importancia para toda la población socorrana tanto del área rural como del área urbana aquí en este lugar funciona un pulmón del municipio que aporta material natural en fauna y flora además contiene el nacimiento de una arteria que surte de agua a un buen número de terrenos en dos veredas por otro lado es un lugar que puede convertirse en un centro investigativo formativo para inducir a la población a luchar por cuidar sus riquezas naturales e impedir que aquí se continúe deteriorando el planeta mi hijo de sistemas agroecológicos creo que es el primer curso que se va a editar acá en el jardín, en el jardín botánico mi interés personal es hacer este curso con el fin de por un lado pues tener más conocimiento sobre todo lo que he hecho o estoy haciendo aquí en el jardín y darle al socorro que es lo que nosotros queremos darle al socorro otra imagen una imagen de pronto más turístico porque en realidad nosotros estamos muy quietos por otra parte es un lugar que puede convertirse en un centro investigativo y formativo para inducir a la población a luchar por cuidar sus riquezas naturales e impedir desde aquí que se continúe deteriorando el planeta y no 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 Gracias por ver el video.